¡Hola mi gente! ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hablar acerca de Alex Roldán, pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, dejes tu like y tu comentario con respecto al tema. Y es que Diario El Salvador publicaba la siguiente nota y dice así. Por temas sanitarios, Alex Roldán se presentará a la concentración del azul a finales de la otra semana en Ohio. Debido a un cuadro médico, el mediocampista Alexander Roldán no pudo llegar al país para trabajar con la selección mayor en la preparación para los Juegos de Finales de este mes contra Estados Unidos, Honduras y Canadá. Este medio conoció que Roldán, capitán de la selección mayor, está en recuperación en este momento y se espera que se incorpore a los trabajos del azul desde el próximo viernes en el campamento de Columbus, Ohio, sede del choque ante Estados Unidos programado para el 27 de este mes. Roldán es una de las piezas con las que Hugo Pérez cuenta para ser titular, al menos para el juego ante Estados Unidos. Habrá que ver en qué condiciones se incorpora el capitán del azul para saber si puede ser de los inicialistas. Anteriormente ha sido titular en la mayoría de partidos con la selecta. Solo dos días después se espera que llegue Nelson Bonilla desde Tailandia. También menciona que los casos de COVID que se habían registrado en la federación han dado negativo en las últimas horas y les recuerdo que el día de ayer Romulo Villalobo fue titular. Y también habla un poco acerca de Calvillo que también se espera que la próxima semana se integre al grupo ya que él resultó positivo pero estando aún en Estados Unidos. Así es que mi gente de momento Alex Roldán no se va a presentar a la concentración que está en nuestro país y si dice por temas sanitarios esperemos que no tenga la enfermedad que a todos conocemos y ojalá se quede en un cuadro asintomático o sospechoso. Por otro lado también el gráfico publicaba una nota que se titula así. Seattle Thunder confirma buenas pláticas con Alex Roldán y menciona que todo está servido para que Alex y el Seattle de la MLS extiendan su vínculo contractual según informan periodistas especializados en el fútbol estadounidense. El polifacético jugador de la selección nacional de El Salvador terminó contrato con Seattle en la pasada temporada de la MLS pero en el sitio oficial de la liga y del club no aparece como baja. No obstante la continuidad no ha sido confirmada por la franquicia. El presidente de Seattle dijo durante la transmisión del Super Draft que la franquicia está con buenas conversaciones con Alex y Wilbron, ambos agentes libres. La confirmación de Alex con Seattle es cuestión de tiempo, el volante se encuentra en los Estados Unidos y es parte de los nombres que figuran en la lista de la selección nacional de nuestro país que va a viajar hasta Ohio para enfrentar a la selección de Estados Unidos. Así es que mi gente estas son las novedades en torno a nuestro capitán Alex Roldán, desde acá deseamos y queremos que se recupere porque es una pieza importante para nuestro once titular. Un jugador que te cumple y rinde en todas las posiciones que el profesor Hugo Pérez quiere en el campo. También deseamos que ya se haga oficial su renovación con Seattle si es así, ya que todo indica que se va a llevar a cabo en los próximos días y solo estamos a la espera mi gente como les digo que se haga oficial. Mucha suerte para Alex, deseamos que se recupere pronto para que nos pueda aportar muchísimo y ya saben que viva la selecta, el salvador y la pupusa sobre todo si son revueltas. Te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, sigas la nueva página en Facebook en el comentario fijado y nos vemos en un próximo video. Vamos que vamos muchachos, yo sigo en la goneta. Arriba donde es selección. Arriba donde es selección.